El pantalón de Pity Martínez entonces, ¿eh? Recuerden, el hashtag fútbol permitido F18 para llevarte el pantalón de Pity Martínez, también el de Rinaudo, la camiseta de Benítez Salinas y el pantalón que debe estar corriendo por Panamericana. Sí, o que está ahora en Escobar, Senado, no sabemos, pero que va a volver a la ciudad de Rosario. Bueno, breve concepto de lo que se vio en este partido. Yo levanto un concepto, perdón. El de la buena atmósfera. Me parece que ahí está todo. Yo lo voy a pegar a una declaración que hizo uno de los hinchas cuando entró a la cancha. Dijo, si Gallardo dice que va a jugar Ramiro Funemori de arquero y Barobero de 9, yo lo banco. Hay una sensación en los hinchas de River de que a Gallardo le salen todos. Todas. Y si él decide que tiene que jugar el equipo que ponga, los hinchas sienten que está iluminado. Que las decisiones de él son increíbles. Porque es llamativo que lo haya puesto a viudés el otro día en la Copa Libertadores y en 20 minutos deslumbraron a un jugador desconocido. Desconocido en el fútbol mundial. Claro, no para Gallardo. No para Gallardo. Alario pide a Alario y termina convirtiendo. Y eso es lo más cierto cuando conoces a alguien, digamos que en el mercado local se desconoce. Pero además que funcione, porque ya han dos partidos tanto Alario como yo. Pueden ser unos ídolos, pero que tarden 5 o 6 partidos. ¿Vos hubieses imaginado que Alario iba a estar teniendo este rendimiento en una semifinal de Copa Libertadores? Es un jugador joven, con condiciones, con potencial, pero nadie imaginaba este presente. Más allá de lo que decimos es, el técnico de River pide a Tabaré Viudés para un mercado de pases. No se lo pueden traer y a nadie se le ocurrió soplárselo. Decir, che, bueno, el técnico de River pide a Tabaré Viudés. ¿Por qué no lo pueden traer? Che, ¿por qué no vemos un par de videos de Tabaré Viudés? A ver si lo podemos soplar. Paremos un poquito, paremos, no es Francescoli todavía. No, bueno. Podés decir que van a serlo. Dijo que Platini. Paren, paren, paren un poquito. No digo, paremos, démosle tiempo. Segundo, estoy de acuerdo, coincido con ustedes que Gallardo está como tocado con la varita mágica y además, lo mejor de todo es que Gallardo cometió errores. ¿Se acuerdan aquel partido con Raz que puso los suplentes? No hizo recambio a tiempo en aquella sudamericana que ganó en otro momento. Digo, cometió errores, de los errores se aprende, está muy bien, muy bien. Y la verdad, coincido, Gallardo lo que está haciendo son pasos muy seguros para un conductor y para un entrenador. Lo que hay que diferenciar es que no es perfecto. No, no. Bueno, pero por eso, cuando decimos, bueno, pero Gallardo perdió el campeonato contra Racing. Bueno, mirá, ok, perdió el campeonato contra Racing. ¿Qué otro error cometió? Hizo mal tres cambios. Bueno, ¿y qué otro error cometió? Y ahí te vas chocando con que ganó una sudamericana, con que... La Copa sudamericana. Nosotros la plata nos ganamos analizando esas cosas y no... Oh, no, muy bien. Bueno, pero acá lo que decís es, ¿está yéndole bien? Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque aquí es lo que dice él, ser competitivo. La final es libertad. Tal vez pierde la final de la Copa Libertadores, pero fue competitivo y lo está haciendo en el torneo. Muy bien. Hacemos una breve pausa cuando regresamos. El resto de lo que ha pasado en esta fecha 18 del campeonato argentino queda Racing, nos queda independiente. el de Marco... Puede ser que esté entrando en el estudio, no, me parece que no. Ya venimos. ¿Marco Rubén sin pantalón? No. No.